La idea del comandante en jefe Fidel Castro de inaugurar la Escuela de Formación de Trabajadores Sociales en el país fue un paso esencial en la lucha por la igualdad y la equidad. En Granma son más de 200 los jóvenes consagrados al deber de demostrar todo lo que puede hacer la sociedad por el bienestar del ser humano. Programa que celebra hoy el aniversario 24 de creado. En acto político-cultural desarrollado en horas de esta mañana en la Casa Natal de Carlos Manuel de Céspedes, fue reconocida de manera especial Zoraida Rivero Fernández, vanguardia del gremio, por la excepcionalidad y consagración en su desempeño como trabajadora social. También fueron reconocidos quienes muestran loable que hacer durante estos más de 20 años. En medio de las actuales complejidades, los trabajadores sociales continúan en sus trincheras como genuinos médicos del alma. El trabajo social, o sea, está fundamentado en el acompañamiento, apoyarlo, viabilizarle de alguna forma procesos, en todas estas cosas. Pero nosotros nos volvemos ya, una vez que atendemos nuestros casos, nos volvemos familia. A veces esos casos logramos que salgan de su situación y siguen siendo personas con las que mantenemos una relación increíble. Su compromiso y apego los convierte en necesario eslabón en las demarcaciones de los diferentes consejos populares donde elaboran. Nos hemos crecido, nos hemos multiplicado. Hoy existe un trabajador social por circuncricción. Trabajamos por consejos populares. En cada consejo popular hay un grupo de trabajo social comandado por un coordinador y sus trabajadores sociales. Cada uno de nosotros atiende una circuncricción. Pero además tenemos la fortaleza, que es algo que nos beneficia y que hace mucho mejor nuestro trabajo, que nosotros trabajamos como grupo. No solo porque yo atiendo una circuncricción, me baso en esa circuncricción. O sea, esa es mi área de trabajo. Pero trabajamos como grupo en la comunidad de manera general. Son ellos quienes llegan de forma oportuna para ungir la herida donde más duele. Y donde la urgencia de sanación tiene entre sus bálsamos más oportunos un consejo, una orientación precisa e incluso a quienes solo necesitan se les brinde un poco de amor. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.